Bienvenidos. Este es el curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre comunicación no verbal, complemento de nuestro lenguaje. Estoy seguro que en muchas ocasiones te habrás preguntado qué significa tal o cual signo, o movimiento, o color, o por qué alguien habla de tal o cual manera. Seguramente no has tenido una respuesta adecuada. Bueno, hoy día hablaremos de todo esto. Los temas a tratar serán la paralingüística, la proxémica, los gestos y la iconografía. Todas ellas parte del lenguaje no verbal, que es muy rico, variado y que de hecho suponen la mayoría de lo que conocemos como lenguaje. En algún momento de tu vida seguramente has levantado la voz, has gritado o has hablado muy bajo o has hablado entre dientes. Bueno, eso es parte de nuestro lenguaje no verbal. A eso se le llama paralingüística. Es decir, cada vez que has entonado o subido tu rango de voz o tono o volumen, nos estás diciendo algo. Puede ser molestia, podría ser también nervios, estrés, etc. Es por eso que cuando hablamos de lenguaje no verbal, tenemos que hablar de varias cosas. Una de ellas, que es el tono de voz, la inflexión vocal o la tonacidad vocal, tiene que ver mucho con nuestro ánimo, nuestro estado quizás de tranquilidad o de estrés, de molestia, correcto, o una carga significativa y específica de otro sentimiento, que inclusive puede ser la rabia. Como concepto sencillo, la proxémica significa distancia, ser próximo a alguien o lejano a alguien. Ahora seguramente te darás cuenta que hay proxémica por todo lado, porque nos piden distancia social por la situación de pandemia. Pero esto es común en otras culturas. La distancia es también correspondiente a la costumbre y tradición de un pueblo, porque en muchas culturas el hacer una reverencia a cierta distancia es parte de su rictus. A nosotros nos parece normal dar la mano o a veces saludar de beso a algunas personas, pero también depende de la amistad o del grado de confianza que tengamos. Mientras más cerca estamos de una persona es porque la confianza es mayor. Ahora, la proxémica también es importante en los protocolos, porque denotan el respeto, la ponderación, la amabilidad que tenemos hacia otras personas. Incluso la proxémica se da mucho en culturas asiáticas o en la realeza. Bien, los gestos y las mímicas son parte también de nuestro bagaje de comunicación no verbal. Estos también están acompañados no solamente por lo que ves acá al frente, están estas dos pequeñas figuras de varones y de mujeres señalando, moviéndose o haciendo algún tipo de postura o de mímica o de gesto, sino que todo nuestro cuerpo, al hacer este tipo de movimientos con el rostro, nos están enseñando algo, nos están diciendo de algún tipo de estado de ánimo. ¿Y por qué es importante los gestos y mímicas? Bueno, vas a darte cuenta que en el cine o en el teatro, por ejemplo, o un presentador en televisión necesita justamente de poner cierto tipo de rostros o posturas en el cuerpo para favorecer o alimentar la comunicación o la información que esté en ese momento dando en una pantalla. Los iconos, colores y formas son parte también de la comunicación no verbal. Lo utilizamos mucho, sobre todo en algunos momentos en los que deseamos lanzar un mensaje que no necesariamente lo tengas que decir con palabras. Por ejemplo, en un comercial se ven muchas imágenes. Hay comerciales donde no hay una sola palabra, hay comerciales donde la palabra está acompañada de estas imágenes y hay momentos icónicos, como se le llama, por ejemplo, en teatro o en cine, de mensajes que se van enviando de manera subliminal o de manera directa u objetiva a través de símbolos, como los que vemos aquí, y que son reconocibles, algunos más universales que otros. La importancia de esto, evidentemente, es rica porque va a permitir a los interlocutores comunicarse de mejor manera. El lenguaje paralingüístico, con la comunicación no verbal, nos puede llevar a veces a crear estereotipos o a antelar juicios, a hacer un juicio de valor que no necesariamente es el adecuado. Por eso hay que tener cuidado al leer el lenguaje, que no es verbal, es decir, que no es escrito o hablado. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos imágenes aquí de una mujer de cierta edad con tatuajes que quizás no se ve tan bien y de un personaje que está haciendo una mano cornuda con otros compañeros que son rockeros y que podrían, podrían, digo, ser confundidos simplemente con gente que se dedica a rock, a tomar o con drogas, como muchas veces es estereotipado. Sin embargo, acá podemos ver a esas dos mismas personas, la señora que estaba con tatuajes y el señor que estaba al medio del chico de barba y la chica en la imagen anterior vestidos de manera formal. Quizás no nos podemos pensar que tienen una vida personal, profesional y podemos estereotiparlos y creer que solamente se dedican a eso o que no son personas de bien. Eso suele pasar, no sé si les habrá sucedido a ustedes, pero a veces estereotipamos a las personas. La señora es una médico prominente de Holanda y fue parte de una campaña para concientizar justamente contra los estereotipos y el personaje que vemos a la izquierda, sí, efectivamente, es un rockero, es un personaje muy conocido dentro de la música metal, él ha sido cantante de un grupo de rock bastante fuerte. Sin embargo, y a pesar que sigue tocando en ese grupo, también es docente universitario en la Universidad de Sao Paulo y tiene un doctorado en metafísica. Para concluir, podemos decir que la comunicación no verbal es complementaria a la comunicación verbal. Y tenemos que decir algo importante también, la comunicación no verbal suele ser casi el 70% a 75% de lo que decimos, es decir, la mayoría de las cosas las decimos sin palabras. Tiene un bagaje enorme, es decir, nosotros tenemos un arsenal grande de mímicas, expresiones, movimientos, posturas que enriquecen nuestra comunicación y debemos saber utilizarlas. Además, también hay que tener un adecuado concepto de interpretación. Como hemos visto en el ejemplo anterior, muchas veces podríamos caer en el estereotipo. Y también dependen de la cultura y costumbre, ya que en algunos momentos algunas posturas, gestos o acercamiento del lenguaje paralingüístico pueden ser no adecuados según el lugar, residencia, contexto donde nosotros vivamos.